Es verdad que hay leyes que hace falta reformar, pero es que hay leyes que no hace falta reformar y lo que hace falta es que se apliquen con criterio y no con un falso buenismo. Es decir, este señor estaba en libertad provisional, no había cumplido la totalidad de la condena. Yo no voy a entrar ya solo en la exigencia de responsabilidad a quien ha decidido esto o a quien lo ha promovido, pero un monstruo como este, es decir, un psicópata que ha cometido estos delitos sale antes de tiempo y no puede ser sometido a vigilancia, por supuesto que puede ser sometido, entre otras cosas, porque este señor debería estar en la cárcel, tendría que estar en la cárcel según su condena en ese momento. Si le das libertad provisional o si adelantas su excarcelación, sobre lo cual no quiero entrar en este momento porque se ha hablado mucho de ello, no puedes adoptar medidas de seguridad, no puedes ponerle un localizador. Si se le denuncia a la policía porque se ha acercado a niños, no es lo mismo que si yo me acerco a niños, ¿verdad? También puede ser una conducta peligrosa si yo me acerco a niños de los que no conozco e intento llevármelos a sitios, por supuesto. Y la policía, hay muchos errores, en fin, vosotros los dos sois juristas y entendéis lo que digo, pero hay mucha gente que cree que es que la policía no puede vigilar a personas inocentes o que han cumplido condena. Claro, claro que puede vigilarlas, debe vigilarlas. La policía está para vigilar y para prevenir la comisión de delitos. Si la policía observa una conducta sospechosa en cualquiera de los que estamos aquí, por ejemplo, que estamos intentando llevar a unos niños a un sitio oculto, pues claro que nos puede vigilar y eso no vulnera nuestros derechos. Si lo hace una persona que ha delinquido, que ha pasado muchos años en la cárcel y resulta que en vez de intentar, por ejemplo, evitar el deseo sexual, lo ha intentado fomentar. Es decir, es todo insensato, pero ante esto, yo creo que el duelo, es verdad que el duelo es lo primero. Yo no he hablado de este tema en redes sociales, no he hablado mucho.